¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues hoy les traigo esta cinemática del mapa de Die Rise. Así es como se ve. Bueno, si se van a Solo o a Custom Games, así es como se ve la parte de Die Rise. Es como un elevador con unos huesitos cruzados. Dicen New. Y si nos metemos, así se ve el mapa. Solamente se puede escoger Die Rise, no hay ninguna otra opción. Ok, así es como se ve. Y bueno, les voy a dejar esta cinemática para que la chequen. Está muy, muy buena. Y bueno, yo los dejo con este intro de Die Rise. No me entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me? ¿Trabajar dónde? ¿No te entiendes? No hay nada más. ¿Cómo te... ¿Qué? ¿Qué significas de la Rift? Bueno, tal vez no quiero. ¿No pensaste de eso? Oh, no te puedes decirles sobre la carne. Lo que hice, ellos me mataron si se sabían. ¡Ah, mierda! Si te hablaras con tu compañero imaginario, tú, te deberías esperar hasta que te esté en la zona. ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Ahora! 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 ¿Qué hacemos ahora? ¡Ahora! 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 No lo entiendo ¿Por qué estás hablando de Steuanger? Misty lo hizo bastante claro Excepto la fecha, comience al nuevo Vamos a bajar Vamos a bajar a la lucha ¡No! ¿Hemos estado aquí antes? Oh sí señores, bueno, ¿qué les pareció? Se ve bastante, bastante bueno Y bueno, ahorita traigo a Misty Es mi primera vez que juego en mapa Por lo visto, Rosman muere Bueno, algo así extraño Como que lo atacan los zombies Unos tipos zombies raros que le saltaron encima Pero bueno, chavos Yo los dejo, espero que les haya gustado Suscríbanse aquí al canal Esténse pendientes porque hoy los voy a estar spameando Con puro contenido de DieRise Nos vemos, comience mucho Yo soy Sonic07, adiós